Sí, sí, la verdad que bueno, llegó el día de poder celebrar junto a todos los vecinos esta gran obra, un sueño de hace muchos años de todos los barranquereños, así que la verdad estamos más que felices. Recién le comentaba al ministro Santiago Pérez Pons todo el proceso, ¿no? Porque la verdad que no es fácil bajar obras a los diferentes municipios, pero sí hay una voluntad política de nuestro gobernador de la provincia y en este sentido del ministro Santiago Pérez Pons para poner obras que transforman cada una de las ciudades. Nosotros en Barranqueras tenemos un paquete muy importante y una de ellas es Diagonal Evaperón. Recordemos que Diagonal Evaperón es la puerta principal de nuestra ciudad y estaba muy estancada, muy oscura. De hecho, los vecinos decían me voy al centro y se iban al centro de resistencia. Hoy podemos observar, digamos, con la transformación que se llevó adelante, ya también los comerciantes tienen otro empuje, empiezan a arreglar sus comercios. Ellos mismos han manifestado la gran circulación que permitió después de esta gran obra, ya que se ponía en marcha, ¿no? Ellos empezaban a tener otro flujo de ingreso y eso es muy importante para nosotros. Nosotros estamos más que felices porque la verdad es una obra histórica. Podemos decir que se tiene que comparar un antes y un después. Barranqueras, yo digo que va a quedar en la historia porque la verdad que todas las obras que están puestas aquí en la localidad tienen que ver con la escucha, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con compromiso y eso tiene que ver con un gobernador de la provincia. Un gobernador de la provincia que busca financiamiento de donde no tiene para poder acompañar a cada una de nuestras comunidades. Y Barranqueras es un claro ejemplo. Dieciocho años de abandono, de oscuridad, de estancamiento y hoy podemos observar que se transforma. Por eso es muy importante lo que recién hablaba con los vecinos del acompañamiento. Nosotros no solamente aparecemos en época de campaña, nosotros no solamente tenemos palabras bonitas, sino que nosotros cumplimos los sueños en hechos, en realidades que se pueden sentir, que se pueden palpar y que obviamente vienen a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, pero también a generar más oportunidades. Oportunidad de empleo, de transformación, oportunidad también para un crecimiento de una ciudad que estaba muy estancada. Así que hoy estamos más que felices porque podemos observar que no solamente fue un ensanchamiento, una repavimentación, cantero principal, la iluminaria, que es muy importante, que trabajamos permanentemente con el Ministerio en diferentes barrios de la ciudad porque entendemos que hace la prevención de la seguridad, seguridad que debemos combatirla entre todos. Podemos observar también que hay parada segura, que está el CITAM. O sea, a ver, digo, la Diagonal está totalmente renovada, muy hermosa, con la iluminación podemos observar que existe en los locales. Por eso yo decía, había que darle esa cuota de amor, eso requería un financiamiento. Costó porque obviamente teníamos que hacer un proyecto, buscar el financiamiento correspondiente y hay que saber que esta obra es financiada pura y exclusivamente por el gobierno de la provincia del Chaco. Así que la verdad, nosotros estamos más que felices y esperando obviamente a nuestro gobernador de la provincia para decirles gracias porque nosotros tenemos que plantar aquí que no debemos perder la memoria. La verdad que nos costó muchísimo llegar, nos costó muchísimo poder cumplir sueños porque la verdad que cuando arrancamos tuvimos pandemia, lo que pasó con nuestro edificio, pero jamás nos hemos detenido. Entonces es importante mostrar la responsabilidad, el compromiso, la escucha que tiene este proyecto político que lidera nuestro gobernador de la provincia. ¡Gracias!